... Grosso modo podemos decir que tenemos dos placas en contacto... ...al oeste la placa de Nazca en el Océano Pacífico... ...y al este la placa sudamericana... ...estas dos placas se acercan a una velocidad constante... ...de 7 centímetros por año. Históricamente tenemos dos fallas que se rompieron... ...en esta zona de frontera de placas... ...el seismo más reciente e importante ocurrió en 1960... ...el quiebre tuvo mil kilómetros de largo... ...con un desplazamiento importante de una decena de metros... ...tuvo una magnitud de 9,5... ...y fue el mayor registrado con instrumentos. Lo que acaba de suceder es la ruptura de la misma falla... ...pero un poco más al norte... ...afortunadamente aquí la falla es bastante profunda... ...20, 30, 40 kilómetros de profundidad según las zonas... ...por eso el alejamiento de la superficie... ...permite atenuar las ondas... ...contrariamente a Haití donde la ciudad de Puerto Príncipe... ...sólo estaba a 15 kilómetros de la falla... ...y recibió ondas sísmicas que no podían amortiguarse... ...ni atenuarse.